Para ustedes, hormigas sin antena Si era decirle que por ella me estoy muriendo Y no puedo vivir sin verla Y me vuelvo un loco pensar que otro vato se le hace Y yo me quedé sin ella Quisiera tener la dicha de ser un Don Juan Para matarle a una estrella Haber la virtud de ser atleta y tener El cuerpo que más desea, como quisiera Si la veo pasar, o sea la empiezo a soñar Y la deslumbran mis ojos Su belleza es inigual Y no la puedo evitar La vida que me trae tonto Y como hacerle saber Que es la razón de mi vida Y que ya no quiero ser su amigo incondicional Alguien quiero que sea mía Quisiera poder Meterme en sus pensamientos Y hacerle entender Que no aguanto más Que me ha dejado como hormigas sin antena Con el sello de Jocar Los dos vicios Al mando de la música norteña Quisiera tener la dicha de ser un Don Juan Para matarle a una estrella La de la virtud de ser atleta y tener El cuerpo que más desea, como quisiera Si la veo pasar, o sea la empiezo a soñar Y la deslumbran mis ojos Su belleza es inigual Y no la puedo evitar La neta que me trae tonto Y como hacerle saber Que es la razón de mi vida Y que ya no quiero ser su amigo incondicional Más bien quiero que sea mía Quisiera poder Meterme en sus pensamientos Y hacerle entender Que no aguanto más Que me ha dejado como hormigas sin antena Es para ustedes nuestra música Los dos vicios Se le canta el amor de los temas románticos Que presentamos para todos ustedes